¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿A dónde vas? ¿Sabes tú? Yo te amo y quiero estar donde tú estás Yo sin ti no vivo, yo bien sé Si me das tu amor, vivirás en mi corazón por siempre ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde está tu amor? ¿Sabes tú? Yo te amo y quiero estar donde tú estás Que te daré todo mi amor Yo sin ti no vivo, yo bien sé Si me das tu amor, vivirás en mi corazón por siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!